En directo desde Murcia, centésimo, nonagésimo día, seguido de protestas. Ciento, noventa días seguidos de protestas en la calle, en Murcia, más de medio año, más de seis meses, todos. Y cada uno de los días, todos y cada uno de los días. Todos y cada uno de los días. ¿Por qué? Porque están partiendo la ciudad con un muro, un miserable muro, un vergonzoso muro, partiendo vidas, partiendo familias. Y la gente se echó a la calle un día, tras otro, tras otro, tras otro, y ya van ciento noventa. Ciento noventa. Entonces tú dirás, bueno, pero el gobierno habrá escuchado. El gobierno, esta mañana, los vecinos han despertado, que ahora os lo mostraré, ahí se ve un poquito al fondo, con una parte de la escalera hacia el infierno, hacia el infierno de la pasarela de la muerte. Están instalando una pasarela, una pasarela, que por cierto, por cierto, en México se ha caído una obra, ha causado dos muertes los vecinos. Tenemos una obra similar, hecha, entre otros, por la misma empresa, Aldesa, y que ya ha comunicado que ellos no son responsables de esas muertes. Los vecinos advirtieron de que la obra ponía en riesgo la vida de la gente, no hicieron ni puñetero caso y construyeron el puente o la pasarela, y ahora dos muertes. Y aquí en Murcia la gente lucha para que eso no pase. Luego pondré el enlace en Twitter para que lo podáis ver. Todo ha sucedido en México, pero si lo buscáis, seguro que de un modo u otro lo encontráis. Ponéis Aldesa, México... Entonces en Murcia la gente lucha, la gente lucha, y por eso hay que compartirlo. Desde Córdoba, Ani, desde Argentina. Creo que ya te has conectado varias veces, ¿no? ¿Puede ser? Dímelo, porque si no ya habría varias personas que se nos conectan desde Córdoba, Argentina. Marcos, saludos, saludos, Carmen, Nuria, Rosa. Estamos en directo, y saludamos a la gente que ha visto en directo, pero todo esto luego lo ven miles de personas en las repeticiones. Patria, Ana, Pepe, José Luis. Aquí estamos, ¿eh? Para José, esto hay que compartirlo. Raquel, desde Barcelona, como tantos días. Muy buenas noches. A tutón. Aquí, este catalano murciano, o murciano catalán, retransmitiendo en directo la dignidad de la gente, la lucha. Otro día más, ¿eh? Otra... Un altra nit mes. Otra noche más. Sí, sí. Andevan, andevan. Adelante. Siempre. Aquí, la lucha va a persistir. Lo que sí os digo, ¿eh? Que hay que compartir, ¿eh? Hay que compartir, una y otra vez. Hay que hacer esto visible. Seguro que tú participas en grupos de WhatsApp, Facebook, de Telegram, lo que sea. Seguro. El grupo de tus colegas, de tus compañeros de estudio, de compañeros de trabajo, cuando almuerzas, cuando comes con estas personas. Es decir, sea de viva voz, sea como sea. Pero esto hay que darlo a conocer, ¿eh? Esto hay que darlo a conocer. Charo. Aquí, Charo y Ana. Nieves. Falta Alejandro, ¿no? Estará por ahí descansando, ¿no? Claro. Siempre, siempre no puedo estar aquí. Claro. Nieves, que viene con su hijo Alejandro muchas veces. Aquí tenemos a ver a nuestra tenor del sur. A nuestro grande Nacho Cuevas. Nuestro resistente. Hace un rato retransmitiendo. Seguir a Nacho Cuevas en Perisco, porque él retransmite también. Y hace un rato estaba retransmitiendo. Y cuando iba a compartir, ya se había ido de directo. Pero seguirlo, seguirlo. ¿Eh? Y enseguida vuelve a conectar. Si necesitas un micrófono, para que se escuche mejor, llevo. Lo conectas y te lo pones ahí en la solapa. Le damos micrófono y medio y todo. La gente somos los medios. Antes, mirad, os voy a contar algo. Os voy a contar algo. Vamos a ver. Fijaos. Aquí, donde veis que están los agentes, aquí están los agentes. Entonces, en las vías, como siempre, a este lado los agentes, al sur las gentes. Pues en el lado norte, en el lado norte, donde se encuentra la acampada, allí, en el momento que me dirigía hacia este lado, había unos chicos haciendo unas fotografías a la pasarela con la luna de fondo. Ah, unos adolescentes. Le parecía curioso, la luna está creciente, y hacer esa fotografía. Pues nada, identificarles, les identificaron, les miraron qué imágenes estaban tomando con el móvil. O sea, es que ya no puedes hacer ni una fotografía de cómo te están separando en tu barrio. Eso ha pasado antes ahí, yo lo he visto. Y aquí, pues oye, si nos van a sancionar, pues que nos sancione. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no vamos a contar lo que sucede, nos vamos a callar, no, no. Aquí vamos a contar lo que sucede. Y eso de que la gente, unos chavales, estén haciendo una fotografía simplemente a la pasarela con la luna de fondo, por lo curioso que es, y por lo lamentable y terrible que es, y que le tengan que mirar el móvil para ver qué foto ha echado, pues eso está pasando. Está pasando en Murcia, en el año 2018. Eso que veis arriba no es una barbacoa gigante, eso es la pasarela de la muerte. Eso es la pasarela de la muerte. Y aquí debajo tenemos a la gente que lucha con dignidad para lograr lo que desde hace casi 30 años están luchando, que es que ese tren que veis por ahí, como tantos otros, pasen por debajo. Y ahora están trayendo el tren de alta velocidad, están trayendo, vete a saber cuándo lo van a traer, pero sobre todo el corredor del Mediterráneo, y el corredor del Mediterráneo, que es el transporte de mercancías, y ese, ahí es donde está el negocio, ahí el negocio es el negocio. Ahí es donde está el negocio. Y claro, la gente no quiere que hayan transportes de mercancías peligrosas que lo continúen habiendo por el centro de la ciudad. No quieren, es lógico. Sí, sí, Raquel, es la pasarela, y además por el día es todavía más terrible. Tiene una altura, a la gente está una altura de unos dos pisos, más o menos, dos plantas. Es bastante monstruosa, con el viento, decían vecinos, que notaban que se tambaleaba un poco. Está construida sobre una acequia, tres pisos, confirman aquí. Sí, porque yo aquí de abajo me parecían dos, pero a veces decía dos y medio. Nada más, es una barbarie, es una barbarie. Es una barbarie. Y luego hay que caminar en torno a ese muro. En torno a ese muro. ¿Vale? Mirad, para que me acompañéis. Fijaos, si hubiera muro, ya ha puesto. Esto, si hubiera muro ya ha puesto, lo que habría que hacer es esto. Es caminar varios kilómetros por calles como estas. Vamos a hacer la simulación, ¿vale? Fijaos. Fijaos. Así, habría gente que tendría que caminar varios kilómetros hasta llegar a la pasarela. Así. Ahí al fondo tenéis la luna, como os comentaba antes, que los chavales querían hacer una fotografía y les registraron el teléfono móvil. Pues, toda la gente que vive por aquí tendría el muro y la pasarela. Y tendrían que hacer este recorrido. Este recorrido. Y ahora os... Fijaos. Esta calle es el camino de la Fuensanta, un camino eterno. Imaginaos, pues... Bueno, en invierno, por ejemplo, a las cinco o cinco y media ya es de noche. Tienen que hacer, bueno, pues toda esta calle... Toda esta calle para poder llegar al muro de la vergüenza. Toda esta calle. Es que no sé si me explico. Es que toda esta gente, allá donde está al final de la calle, pues tendrían que hacer todo el recorrido que yo he hecho hasta ahora. Para llegar a la pasarela. Me explico. O sea, es que... ¿Tú te imaginas caminando por aquí? Que llegues de estudiar, llegues de trabajar... Y que luego la gente del barrio se habrá ido. Pues porque mucha gente no quiere quedarse encerrada. Mucha gente no quiere quedarse encerrada. La policía municipal, cuando hablas con ellos, te lo comentan con libertad. Porque ellos tampoco quieren que esto sea un gueto. Y te lo dicen, que todo esto va a ser un gueto. Ahora mismo lo podéis ver aquí, ¿eh? Todo esto está vacío, absolutamente. Pero imaginaos, si además los vecinos de aquí, al sentirse encerrados, se van. Claro. ¿Qué quieren hacer? Que la gente de aquí compre las casas en el norte, que están sin vender ya desde hace muchísimos años. ¿Eh? Podría seguir más, ¿eh? Pero es que... Es que es... Es... Es terrible. Aquí me voy a dar un paseo hasta el final y más todavía. Vale, pues giro. ¿Una persona sale de esta casa? ¿Está el muro puesto? Pues nada, caminando por esta calle... Y ya está. Y los coches igual, ¿eh? Los coches tienen que ir de un lado para otro. Es decir, todos los coches tendrán que salir por el mismo sitio. Habrá unos atascos impresionantes. Porque no es que quiten un paso a nivel. Es que quitan varios. ¿Eh? Pues este recorrido. Imagínate. Hacer este recorrido. E insisto. Apenas me he ido de dónde está... La pasarela. Enseguida la vamos a alcanzar. Esta calle es eterna. Ese sería el sonido que escucharía una persona. El sonido de los pasos. De otra. Atrás. Sabiendo que prácticamente no tiene salida. En según qué momento. No hay calle donde... Donde girar. Nada más que caminar en torno al muro. Y en este caso es una calle donde hay... Viviendas a ambos lados. Si mostramos el otro lado... En el otro lado directamente está la vía. Es decir, que tendrías que caminar pegado directamente al muro. Esto sería lo que verías. Esto. Caminando así. ¿Eh? Y además voy a un paso ligero. ¿Eh? Y aquí tenemos la monstruosidad. Aquí tenemos la escalera. Ahí lo podéis ver. Lo que han estado construyendo esta mañana. Así han despertado los vecinos. Instalándole una parte de esta escalera que va hacia arriba, hacia esa monstruosidad. Pues eso es lo que están haciendo en Murcia. Eso es lo que están haciendo en Murcia. Hay que compartir porque Murcia no se parte. Hay que compartir. Si tuviéramos que ir hacia el otro lado... Vamos a seguir con el paseo. Si tuviéramos que ir hacia el otro lado... Tú imagínate que vives por estos lugares... A día de hoy ya te tienes que dar este paseo. Para llegar al paso a nivel. Pero bueno, por lo menos... A veces el paso a nivel está abierto. Es una calle más. Pero ojo que la gente... La gente está luchando desde hace casi 30 años... Para que el paso a nivel lo quiten. Pues tú dime... Los que viven aquí ahora mismo... Toda la vuelta esta que se tienen que dar para cruzar al paso a nivel. Pero es que luego habrá el muro. 25.000 voltios. Evidentemente, seguirá habiendo... Ruido de los trenes. Y muchos más. Pues esta es la vida de la gente que vive por aquí... En este momento... Junto a este paso a nivel. Y no solamente... No se lo quita... Sino que encima... Además... Le ponen... Un muro... 25.000 voltios... Y bueno... Y podría seguir para adelante. Allá adelante... Más o menos hay un... Aproximadamente un kilómetro y algo de distancia. Eso luego... Algún vecino lo puede confirmar. Entre un paso a nivel y otro. Pero es que el otro paso a nivel también lo quita. O sea, tú imagínate... Sales de tu casa... Tienes que hacer todo este recorrido... Subirte... A la pasarela esa de la muerte... Que está construida encima de una acequia... Para cruzar al otro lado. ¿Qué te parece? Murcia... España... 2018... Aquí es donde se echa de menos la gente esta que dice de la unidad de España. ¿Y la unidad de Murcia qué? ¿Y la unidad de Valladolid qué? ¿Que ya está partida? ¿Y la unidad de Granada que lleva ya puesto en un muro y más de mil días sin trenes qué? ¿Dónde está? Sí, sí... Oye, gente... Lo que estoy mostrando es el camino que hay que hacer... Hasta llegar a la zona de la pasarela de la muerte. Porque hoy están poniendo escaleras. Esta mañana. Y la prensa, sin decir cosa alguna, ¿eh? Son los vecinos los que retransmiten. Los que informan. La gente. ¿No ves? Fíjate, aquí sí. Hay gente. Como cada día. Y además, hoy hace un frío tremendo, ¿eh? Insisto. En Murcia no es un frío que te abrigues y ya está. No. En Murcia el frío se te mete en el cuerpo. No, no. ¿Veis? La gente sí que hay gente. Y es de lo peor. No es frío. Es el or. ¿Eh? Pues nos hemos dado este paseico para que vierais un poquito. Un poquito, un poquito solamente lo terrible que es caminar si ponen el muro. ¿Qué hoyo? Ese que hay allí. Ese, la zanja de sacanamiento. Ah, sí, pero no sé de qué. Porque eso, porque ahí sale agua y no quieren que salga agua. Y van a rellenarlo con no sé qué, porque de ahí pasaba la acequia. La acequia que quieren. Dicen que le he echado mierda a la policía de los perros. Han dicho... No, yo no hablo más. No hablo más que no quiero que me multen. Que no quiero que me multen. No quiero que me multen, dice Rafaela. Es que aquí, pues, lo que dice la gente que están construyendo sobre una acequia y a veces están construyendo y sale agua. Es que están haciendo una obra en un lugar donde tanto técnicos como vecinos ya advierten que eso es un peligro. La tienda de los perros sale ahí también. ¡Ay, está fina, está fina! Eso es porque en la televisión dicen muchas tonterías. ¿Ah, no, de verdad? ¿Sí o no? No, ya, lo dicen tonterías. Es que esta mañana en un programa de televisión decían que la gente tiraban caca de perro a los perros. A los policías. ¿Es una pena de verdad? ¿Eh? ¿Verdad? Y eso que está grabado todos los días, todo lo que ha pasado y nunca ha pasado nada de eso. Pero mira. Es que ha oído algo de eso, pero eso dicen casi en el programa de dónde. No vamos a nombrar el programa porque no merece la pena. ¿No merece algo? No merece la pena. La gente somos los medios y nosotros tenemos que compartir y tenemos que retransmitir y que... difundir la realidad y dejarnos lo que digan los medios. Los medios pues dicen lo que les interesa. Sí, es que yo ya la televisión no la veo. Raquel, mucho ánimo de Barcelona a todos. Nos vemos el 7 de abril. Venga, aquí nos vemos el día 7, ¿eh? Que hay algún paparajote. Cuando estás por aquí, dame un toque, ¿eh? Nos tomamos un paparajote. Y de aquí hasta el 7, pásate y comparte también de vez en cuando. Venga. Monanit Raquel, Monanit. ¿Qué me ha comentado? Estaba despidiéndome de una prestadora. Eso del programa. Eso sí lo he oído, pero no sabía qué programa era. Pues... Programas de estos que por la mañana dicen muchas tonterías. De eso. Yo es que la tele ya no la veo. Mira, por la mañana, por la mañana puedes hacer una cosa. Si quieres ver la tele, hay un programa que se llama Aquí hay trabajo. Y ahí encuentras empleo y además te dicen cómo defender tus derechos como trabajador. En la dos. Cuando acaba Aquí hay trabajo, de... Creo que es Peppa Molina y Antonín Romero. Tenemos La aventura del saber. Otro programa que lleva 30 años en antena. Y eso es una escuela impresionante. Eso sí. Ahí sí que podemos aprender. Todo lo que no sea eso, ya te digo yo que... Yo ahora soy muy selectiva. Que ya no... Soy muy selectiva. Solamente veo algo de risa que a mí me interesa en un programa. Pero lo demás no lo veo. Además, me he dado cuenta que en mi casa las televisiones podemos quitarlas que ya no se ven como antes. Porque están más con las redes sociales y la información la sacan de ahí. Con lo cual, yo creo que la gente joven ve muy poco la tele. Y están muy mosqueadas las de las televisiones, pero les está muy bien. Y luego las noticias las están secadas. Todo está manipulado. Por lo tanto, yo ya he dejado de verlas. No me interesa. Pues ahora que se ve menos tele, es conveniente que el botón número 2 del mando esté un poquito borrado de televisiones, por lo tanto. Que en la 2 hay programas muy buenos. Los lunes, por ejemplo, por la noche, pasa que nos pilla en las vías. Está en portada un lunes y crónicas otro lunes. Luego, el informativo de Mara Torres, las dos noticias, lo que lo pone a la hora que puede, por la noche, también está muy bien, pero se puede ver por internet. Todos los programas de televisión española se pueden ver por internet. Milenium, también los lunes. La noche temática los sábados. Documentos TV los martes por la noche. Imprescindible. O sea, hay muchísimos programas muy buenos. Bueno, eso sí, en la 2. Claro. En la 2. Hay que tener la costumbre de darle al 2. Pero ahora estamos en las vías. Si ya llevamos 7 meses. Estamos en las vías hay que verlo por internet, porque estamos en las vías. Y en las vías no se puede. Pero hay que trabajar también, ¿no? Y hay que trabajar, por eso, por eso. Y hay que hacer vida social también. Y hay que dormir. Oye, que aquí en las vías se hace mucha vida social. Yo conozco un montón de gente. Es increíble, ¿eh? Claro. Además, esto es bueno porque hay mucha gente que viene, no la conozco de nada, se desahogan, me cuentan todos sus problemas y se van tan a gusto. Si se ahorran los psicólogos. Si esto es divino. Aquí estamos ahorrando antidepresivos, luz eléctrica, con el calor humano, psicólogos, todo. Calefacción. Calefacción. No, no, todo, todo. Está siendo... Y bueno, yo creo, antes me preguntaban. Yo me veo aquí celebrando el año, ¿eh? Yo me veo aquí en septiembre, el 12 de septiembre, 365 días. Una piscina de esa de los chinos y aquí con las silletas de la playa y con los bikinis aquí. A ver, yo te digo una cosa. El día que llueva, ahí arriba tenemos la manga. ¿La manga? La manga del mayor, de Santiago el Mayor. ¿Por qué eso va a ser...? Además, ponemos ahí una regaera y enseguida, dale, a bañanos. Eso, las pocas veces que llueva. Yo me acuerdo cuando inauguraron el Museo de la Ciencia, que se... Museo de la Ciencia del Agua, y se inundó. Sí. Es decir, ya veremos a ver las chapuzas de obra que están haciendo aquí. Sí. Bueno, aquí pasan dos acequias por aquí. Cuando nos enteramos que hay riego, destapamos las chapuzas y nos bañamos en la acequia. Ahí está. Agua pasa por aquí. Hay que estar de humor. Recuérdame tu nombre. Maricarme. Maricarme, ¿eh? Siempre. No falla, ¿eh? Siempre las maricarme y las lolis... Hay muchas maricarmen aquí en el barrio, ¿eh? Sí. Cecilio todavía me faltan por descubrir, ¿eh? Pero Maricarme... Es que lo bueno aún da. Es eso. Es eso. Y de Cecilio, pues somos otra cosa. Bueno, Maricarme, vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir. Bueno, José. Bueno, aquí 190 días seguidos, ¿eh? 190. 190 días seguidos. Y mira, construyendo la escalera y esta mañana aquí Miguel retransmitiendo en directo. Es la gente la que está informando, ¿eh? Todo esto se sabe porque la gente por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada es la que está informando. Y se sabe la realidad. Y lo que está pasando aquí, de que tantísimos días, tantísimas protestas, y que sea la propia gente la que lo está comunicando, esto es un hecho histórico en España, y quien lo quiera repetir, algún día tendrá que aprender de cómo lo hicieron los murcianos. Es así, ¿eh? Es una realidad. Eso es así. Y no es que sean los barrios ricos que estaban empoderados digitalmente los que comenzase a hacer todo esto. El impacto en redes, el impacto en algunos momentos clave de tu conflicto ha sido bestial, ¿eh? A mí me consta que ha habido imágenes que se han visto por dos millones de personas. Dos millones de reproducciones. Reproducciones. Eso significa que se ha visualizado tres veces más. O sea, a lo mejor a veces hemos tenido más impacto que cualquier tele a nivel estatal. Exactamente. Inmenso, inmenso, inmenso. Y eso lo que pasa es, pero lo que pasa es que todavía la gente más joven sí que es consciente, sí que es consciente de que internet tiene mucha audiencia, ¿no? Están acostumbrados a seguir a youtubers y ya, pues, los que hemos nacido más con la televisión, más que con internet, nos da la sensación de que lo que no sale por la tele no existe. Pero no es así, ¿eh? Pero, de todas formas, una de las cosas importantes del conflicto es los viaquingos y otra cosa de los importantes del conflicto es Cecilio, que está grabando todas las noches con sus imágenes, con su a pie de tajo. Esto se llama periodismo ciudadano. Y aquí grabamos, pero más que nada, es que ojos que no ven, gente que no siente. Y esta gente merece ser vista. Es que quedarse en su casa a día de hoy, uno, teniendo un teléfono móvil, es ser cómplice de los medios. Es que por obligación ciudadana. Hay que venir. Hay que venir. Y a mí cuando me dicen a veces, eres imprescindible, que no, que yo soy un tipo con un micrófono y una cámara. Y a día de hoy todos los teléfonos tienen micrófono y cámara. Cualquiera puede retransmitir. Antes estaba retransmitiendo Nacho, otra vez en Miguel, otra vez en la plataforma. Tú mismo grabas vídeos, los compartes, los publicas. Mucha gente de aquí va grabando vídeos. Hay un vídeo de una vecina que muestra el transporte de mercancías peligrosas y ya tiene más de 45.000 visualizaciones en Facebook, ya que si eran muchos vídeos de... La misa del gallo, por ejemplo, tuvo 150.000 reproducciones, lo cual significa que, multiplicarlo por tres, tuvo unos 300.000 visualizaciones. No, no, es tremendo. Porque además luego muchas reproducciones se producen de forma privada en grupos de Facebook cerrados, en perfiles que solamente lo comparten con los amigos, que no son públicos, que esos datos no accedemos a ellos. No, no, está siendo impresionante. Oye, el movimiento social organizado en España, ¿eh? Todo el mundo sabe dónde está... Todo el mundo sabe dónde está... O sea que hay un conflicto de la PIA, vamos. Sí, sí. Esto ya... Y eso es gracias a las redes, no gracias a la tele. No, no, ahí está. Ahí está. Muy bien, José. Pues aquí seguimos, con los vecinos, con las vecinas, con Consuelo. Pues aquí 190 días ya, con las manos heladas, las manos y todo. Otra vez este chico está con el móvil un poco regularcillo y nada. Sí, sí, pero tú ahí también, en Periscos también sigues. No, en Periscos o aquí... Y en Facebook también te veo que comparte. Y en Facebook. Y en los vídeos de YouTube también. Y en todo, todo. En el Instagram ese yo ya me he modernizado en todo. Ale. Tremendo, ¿eh? Periscos, Instagram, Facebook, YouTube, todo. Y un saludo a mis vecinos catalanes. Que toda ayuda que venga es poca. Porque los propios murcianos son musetones, hablando un parocho. Musetones. Muchas gracias por la ayuda que nos van a dar en venir y solidarizarse con el pueblo. Con Santiago el Mayor. Que hacen mucha falta. Y no hagan caso a los dichos, que siempre he dicho para todos. Por mi parte y por mucha gente, bienvenidos sean. Gracias, guapa. Te están diciendo aquí. Allí estaremos. Te está haciendo Lulú también desde Barcelona. Gracias a ellos. Les sigo por el Periscos. Lo que pasa es que me cuesta mucho escribir porque no veo un pijo. Pero aún así, ahí está, ¿eh? Ay, hoy estoy. Me voy a quedar ciega y de tanto. Hoy me ha dicho el oculista que no fije la vista. Que no vea yo el... Pero da igual hasta que vea. Yo comparto. Si no veo muy bien, comparto, comparto, comparto. Si no veo, comparto. Esa es buena. No veo, comparto. Ya está. Mira, mi prima vive en Tarragona, en Camarles. En el pueblo de Camarles, Rosamari. Yo nada más que hago mandarle cosas para que ella las comparta por allí. Y a todo el mundo. Todo el mundo es bienvenido aquí. Aquí lo están diciendo, Cataluña con Murcia. Y Murcia con los catalanes. Ahí está. Y ojo, que aquí el que habla, ¿verdad? Que tú me has escuchado a mí, que muchas veces se me escapan palabras en catalán porque... Bueno, cuando he venido a saludar y todo, porque lo tengo. No, pero quiero decir que es curioso de que el murciano que retransmite esto sea un murciano catalán. Que se ha dado la curiosidad. Mi madre, mis padres estuvieron trabajando en Barcelona, en Cataluña, en Camarles, con mis tíos allí. En el arroz, luego en Valencia, en todos sitios. ¿Y qué? Yo pienso que el ser humano, el ser humano, sea español, sea inglés, sea francés, es el ser humano. Ni blanco, ni negro, ni amarillo, ni nacionalidad, ni pueblo. Es un ser humano y punto pelota. Y tenemos que apoyarnos y ayudarnos. Que si no hubiésemos apoyado y ayudarnos, no se reivirían de nosotros este gobierno que tenemos. Porque esto es un... Yo lo diré, con suelo, céntrate, no te pongas nerviosa. Esto es una dictadura en plan democrático. Ni más ni menos. Y ya no digo más que me caliento, me vais a tener que llevar esta vaquico allí a... Allí a Sangonera o donde esté la cárcel ahora. Porque no me cayó una, porque son unos corruptos, son unos sinvergüenzas. Se aprovechan del pueblo, se aprovechan del pobre, se aprovechan de todo. Ellos, buenos sueldos, venga. Se han subido el 70%. Y a mí, 90 céntimos, pues estamos muy bien. Así que, como eso lo dice. Buenas noches. Y vecinos, estoy con vosotros y vosotros con nosotros. Dile una... Porque debe estar aquí. Dile una abrazada. Una... Una abrazada. Bonaní. Ahí está. A tu tom, dígese. Bonaní. Mol ve, Consuelo, mol ve. Yo mol ve, yo medio, medio. La gente de Cataluña te estima mol. Y yo también. Ahí está. Para mí todo el mundo es bueno, hasta que no se demuestre lo contrario. Y demostrándose tampoco me lo creo. Muy bien, Consuelo. Es una de las luchadoras, ¿eh? Aquí fue de las primeras en tener Periscope. O sea, hasta que no tuvo Periscope, no paró. Incluso... Era un mediodía, tenía que comprar tabaco, que es una cosa que era importante para ella. Pues le cerró el estanco, porque quería que le funcionase Periscope. Y Cecilio Periscope, Cecilio Periscope. Y ahí está. Y Consuelo, mira, ahí está Sergio, que lo sabe bien. No falla, ¿eh? Se conecta, comparte. Y como dice ella, dice, si no veo, comparto. Pero hay que participar. Hay que hacer lo posible. Hay que hacer lo viable. ¿Qué? Cuéntame. Tengo ya aquí la carta en el bolsillo, el artículo ese que te dije de la francesa que lo ha hecho. Ah, sí, sí. Lo voy a traducir y te lo paso. Vale, estupendo. Cuando esté traducida te lo doy, ¿no? Venga, sí, sí, venga, vale. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí seguimos, 190 días seguidos, ¿eh? Aquí hoy cada día un poquito más triste que el anterior porque están construyendo la pasarela, van avanzando, están construyendo las escaleras. Ahí tenéis el mastodonte terrible que están construyendo. Está por ahí Miguel. Vamos a ver. Sí. Esta mañana Miguel estuvo retransmitiendo en Facebook. Y por las noches también, hace un trabajo impresionante, Miguel, ¿eh? Antes sí que estaba. Si lo veo, si lo veo, le digo que se pase por aquí. También por si es que esté por la acampada. El canario, el muchacho. Sí, sí, menudo esfuerzo hace, ¿eh? Menudo esfuerzo hace. Aquí, al final, la gente somos los medios. La gente somos los medios. Quien no emite, comparte. Ya quisieran tener muchos medios. Tantos cámaras, tantos redactores, tantos difusores, ya lo quisieran tener. Ya lo quisieran tener. Y total, para trabajar gratis, para un medio que se lucra, pues trabaja gratis para tu pueblo. Sí, señor. Es un aplauso. ¿Eh? ¡Aplausos! Porque, si ánimo, esa pasarela no dura mucho y no porque se caerá. No, es que aquí los pocos periodistas que de vez en cuando dicen algo, se despiertan por la mañana, cogen la foto de un vecino, dos o tres palabras, y ya tienen un artículo de exclusiva a lo que ha pasado a los días. Las pocas veces que dicen algo. El vecino era el que estaba despierto, la vecina era la que estaba grabando eso. Y luego, a veces, si citan, dicen, fuente Twitter, fuente Facebook. Entonces, no, no. Aquí, que sepáis que los que no duermen es la gente. La que está haciendo que esto sea visible es la gente. A cambio de 100.000, ah, sí, a Jordi. Sí, el chantaje que están haciendo también es impresionante. Aquí, y utilizar, se utilizan las detenciones y la presión preventiva para atemorizar a la gente. Aquí también detuvieron a un vecino, a Carlos, estuvo 48 horas retenido. Porque, según decía, había creado artefactos explosivos y luego resulta que eran unos petardos. Aquí, la otra maricarmen, sí, acaba de llegar, la otra maricarmen. Aquí hay muchas maricarmen. Bueno, lo que está pasando, mirad, debe quedar claro que defender los derechos humanos significa defender los derechos humanos de todas las personas. De las personas que te caen bien y de las que te caen mal y de las que no conoces. Entonces, si una persona se conecta ahora y dice, pues yo no tengo ni idea de lo que está pasando en Barcelona. Bueno, no te hace falta tener idea para saber que, si están utilizando la presión para atemorizar a la gente, pues con saber eso, porque no hay juicio, no hay cosa alguna, pues ya está, si no hace falta saber más. Sí, sí, se ve muy oscuro. Cuando utilizo, vamos a ver, vamos a ver más luz, cuando utilizo el teléfono se ve más claro. Vamos a ver ahora, estoy intentando aprovechar la luz ambiental, aún así, sé que se ve oscuro, sí. Luego los vídeos van a estar en YouTube y en Facebook. Es importante luego compartir esto, difundirlo. Difundir en Facebook los vídeos de Facebook, para que la gente sepa que en Murcia están luchando. Y tú puedes decir, yo desde tal sitio veo y comparto Murcia. Porque es importante, es importante que la gente de Murcia también sepamos, sepamos quiénes estáis ahí. Que no somos numeritos, somos seres humanos, que tenemos nombre y apellidos y que lo damos también cuando queremos. Como hay con Nuria Sanz, que se conecta desde Madrid. Entonces, mira, nuestro apoyo desde Lleida. Importante, dar el apoyo, corazones, compartir, todo, todo, cualquier gesto. Cualquier gesto ayuda muchísimo, muchísimo. Piensa que son 190 días, es medio año, todos los días, todos y cada uno de los días. Buenas noches, venimos desde Barcelona. ¿Desde Barcelona desde qué lugar? A ver, decidme. Porque Barcelona la conocemos. Entonces, ¿desde qué lugar? Si es un barrio, decidme el barrio. Que tengo yo ganas también de saber. Mira, hacer una cosa, que alguien vaya a la plaza Orfila y coloque un cartelito, un cartelito de Murcia, Murcia sin muro, lo que sea. La imagen que tengo yo en Twitter, lo que sea. Hacéis una foto y la mandáis. A ver si alguien me hace una fotito. Mira, por ejemplo. Mirad. Aquí tenemos el QR Code para poder seguir todo esto. Porque si nos quitan la cuenta de Periscope o de lo que fuera, porque lo reporten. Hemos estado unos días que no hemos podido emitir en Periscope, lo podéis ver. Podéis entrar a mi cuenta de Periscope y comprobar que hay vídeos que están en gris, que no se pueden ver. Eso nos lo cortaban en directo. Pues podéis hacer una captura de pantalla. Botón bajar volumen y botón de inicio, en el caso de Android. Y a ver si alguien hiciera una fotito de esto, lo imprime y lo pone en alguna parte de Barcelona o en el lugar donde viva. Si es Barcelona y en concreto San Andreu, San Andreu de Palomar, el barrio, no San Andreu de la Barca, la población. A mí me haría más ilusión todavía. Por la zona de la Plaza Orfila. Por ahí. Por la calle Torras y Valles, por ejemplo. Por esa calle donde está la parada de metro de San Andreu. Por ahí. O la calle Grande San Andreu, por ejemplo, también. Lo colocáis por algún sitio, hacéis una foto y luego lo mencionáis. Me haría ilusión ver que un poquito de mí sigue por ahí, por Barcelona. Sería muy curioso, ¿no? Porque uno nunca se va de los lugares donde ama. Y de los lugares que ama. Y nunca me llegué a ir de Murcia y nunca me he llegado a ir de Barcelona. Y esta imagen la podéis compartir también por las redes, donde sea. Pero hay que compartir porque luego los medios dicen lo que les da la gana. Y a día de hoy tenemos que quitar el complejo de inferioridad. Nosotros somos los medios. Tú lo sabes. Que a veces has hecho una publicación y has tenido muchísima repercusión. O de alguien. Te va a leer de la zona de la Sagrada Familia. Ah, mira, pues genial también, sí. Ahí de cualquiera de los dos lados. De la calle Provenza o de la calle Mallorca. Genial, sí. O por allí por la parada de metro de la línea azul. A ver, se me caerían unas lagrimicas, ¿eh? Pero he hecho mucho de menos Barcelona, como podéis comprender. Y ahora, pues, de hecho en Facebook hay gente que me pregunta. Hostia, si llevas allá una pasada de años. ¿Por qué llevo aquí cinco años, no? Falleció mi madre y me vine a cuidar a mi hermano mayor, que tengo la tutela. Que estará por aquí. Si no lo veo es que estará comiendo algún bocadillo. No, está ahí, está ahí. Está ahí. Y me dicen, ¿por qué no has quitado que en Facebook pone que aún vives en Barcelona? Pues porque de alguna manera vivo en Barcelona, ¿no? En Twitter sí que tengo ahí Barcelona y Murcia. Barcelona y Murcia. Mañana te mando una foto de la Plaza de la Ocila. Genial, ¿eh? Genial. Cecilio Cean en todas partes, ¿eh? Buscas en las redes sociales y Cecilio Cean en todas partes. La Plaza de la Ocila, cariño que le tengo. Vale, aquí os lo pongo también. Cecilio Cean. Si me buscas ahí, está la página que es pública y Cecilio Sánchez, que es la página, digamos, el perfil, ¿no? La página y el perfil. Facebook.com barra Cecilio Sánchez es el perfil y Facebook.com barra Cecilio Cean es la página. ¿Vale? Incluso en Instagram también, ¿no? Lo uso poquito, quiero usarlo más. En Instagram tengo una foto de la fuente de la Plaza Cataluña, que en una ocasión estaba muy bonita. Creo recordar que fue con motivo de la diada. Vamos a ver si os lo puedo mostrar. Y sobre todo a mí, particularmente, me encanta cuando veo que confiamos más en las personas que en los medios, ¿no? Que veo que hacéis un RT, un me gusta, un compartir de algo que publico yo o de algo que publica algún vecino. Por el solo hecho de saber que, mira, estos son los de Murcia que están publicando. Es muy bonito eso, ¿no? Es muy bonito. Pues, no sé. Nos vemos por Twitter. Sois tan buenas personas cuando me seguís que cuando me dejáis de seguir, ¿eh? Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Hay gente de aquí, de Murcia, que me dice, gente de aquí, ¿no? A la mayor parte de los vecinos no le sigo en Twitter. Y alguno se me enfadó. Y tiene explicación. Y es que si sigo en Twitter a toda la gente de aquí, llega un momento que cuando entro a Twitter, todo parece que el mundo entero está hablando del muro. Entonces, de Murcia. Entonces, yo para mantenerme con cierta perspectiva, de hecho, la mayor parte de gente que sigo a mí no me sigue y la mayor parte de gente que me sigue, yo no la sigo. Pero luego, pues, tengo listas y en esas listas, pues, tengo a la gente que realmente también quiero seguir. Incluso hay gente a la que no tengo en listas y de vez en cuando entro a su perfil y lo sigo. Pero es que si no al final tendemos a una endogamia, hacemos que todos, o sea, que al final nos seguimos a los que hablan de lo mismo. Y la endogamia nos mete en una burbuja. Y yo cuando entro en Twitter veo que nadie habla del muro. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Que nadie habla del muro. Os voy a mostrar una fotito de... Yo creo que es muy bonita. ¿Sí? Esta la hice, creo recordar que fue en una diada, ¿eh? La publiqué este verano pasado. Es la fuente de... No, no, no. Es Presa Cataluña. Es Presa Cataluña. No, estaba de espaldas en la esquina... En la esquina de cierta tienda con una manzana. Allí en el Paseo Horacio. Serían probablemente en torno a las 9 de la noche o así. Y me quedé con esta fotografía. Y luego ya pues la publiqué. No es si mira. Ah, no, mira. Es... Lo pongo abajo. Porque suelo citar foto en la Plaza Cataluña un día de San Jordi. Era San Jordi. Que es uno de los días que a mí me encanta estar en Barcelona. Porque ese ambiente de flores y de rosas. Y de ver... Flores y rosas, no. Libros y rosas. Es precioso, ¿no? Es precioso. Y estar entre todo ese bullicio a mí me gusta. A mí me encanta. Ese día a mí me encanta. Los días que he estado en Murcia y no he podido ir para allá, para San Jordi... Me quedo tocaico. Me quedo tocado. Es un día precioso. Eso de ver libros por todas partes... Es precioso. Es mágico. Sí, sí. Hay que vivirlo. Es como las vías que tiene su magia. Que quien no está aquí pues no lo sabe. Mira, Sergio dice que estuvo en Barcelona en 2011. Claro, tú dices... Bueno, pues estuvo en 2011 el chico. Oye, pues es que bien. No, no. Desde Costa Rica. Sergio, desde Costa Rica, ¿eh? Así que el viajecico largo. Sí, el 23 de abril. También se acerca uno de los días que a mí me gusta mucho en Barcelona. Que es el día de la Pascua de la Mona. También es muy bonito. El lunes siguiente a la Semana Santa. Hay presencia policial siempre, siempre. Aquí lo tenemos. Esto no se va. La policía no se va. Aquí tenemos gente a un lado, gente a otro. Le acabo de decir la policía al chico este que está grabando. Que no puede grabar. ¿A quién? Al chico ese que está ahí. Es que no me acuerdo. Pablo creo que se llama. Ah, sí. Es un videógrafo documentalista. Exactamente. Que como siempre está documentando. ¿Me están diciendo a Pablo? Un chico que viene aquí todos los días a grabar. Y está documentando gráficamente esta revuelta de la huerta. Y le están diciendo a la policía que no puede grabar. A mí de momento no me lo han dicho. Ya veré más bien. Ha habido alguna que otra ocasión que me han dicho que no grabe la obra. Y aquí la gente informando, ¿eh? La gente... Gente que informa a la gente. Pueblo que informa al pueblo. Mira, Mónica. Espera, espera. Espérate que te vea. Espérate, espérate. Vamos a ver. Sí, sí. Pero saluda a la gente. Espera, espera. Vamos a ver. ¿Tienes cole mañana, Mónica? Sí. ¿Y qué le dices tú a la gente del muro? ¿Qué le dices tú a la gente? Que... Que es horrible. ¿Qué es horrible? Que es horrible. Por ejemplo, que es horrible. ¿Tú quieres muro? No. ¿Y la escalera? Tampoco la escalera. Tampoco la pasarela. Tampoco la pasarela. Pues... Manda una abrasada a Barcelona. ¿Abrasada? Vale. ¿Una abrasada? Una abrasada. Muy bien. ¿Y en italiano cómo sería? Que tú sabes muchos idiomas. ¿Cómo sería en italiano un abrazo? ¿Un abrazo? Pues... ¿Cómo se dice? ¿Un beso? ¿Cómo le mandaría un beso a la gente en italiano? Eh... Un saludo. Bachino. ¿Cómo, cómo? Bachino. Bachino. Y... Mónica, nuestra huertanica, os manda... Bachín. Y un saludo. Y un saludo. Un saludo. Chao. Chao. Pues chao, Mónica. Mañana... A la escuela. Chao. ¿Eh? Aquí lo tenemos, nuestra huertanica. Que viene con Nieves, su abuela, su madre Ilu, su padre Marco, que es italiano. Y que nos dijo que un día nos cantará una canción y que no sabe si la canción le va a cantar en inglés, en castellano o en italiano. Este es el nivel que tenemos aquí, en Murcia. Las próximas generaciones. Las próximas generaciones. Esas furgos son la poli, claro, claro. Llevan aquí todo el tiempo. Lo que pasa es que antes la gente lo estaba tapando. Ahora si eso nos damos un paseo por ahí. Fijaos, aquí los llaman guardabarreras, guardaobras, guardapasarelas. Así es como lo van llamando la gente. A ver, que se lo tomen con sentido del humor. Lo dicen también desde la indignación que provoca el que la policía no tendría que estar para estas cosas, para estos lares. Está aumentando la delincuencia en los otros lados de Murcia, a sabiendas que aquí hay muchísima presencia policial. Así es todos los días, ¿eh? Así es todos los días. El otro día, donde se encuentran esos dos policías, esa calle, un vecino, Manolo, quería entrar. Y le costó muchísimo, ¿eh? Le costó muchísimo entrar. No le dejaban. Y no es que quisiera entrar para su casa, es que la calle es suya. Es una calle privada. Incluso en esa estamos, ¿sabes? Y lo tuvieron que identificar, lo tuvieron que acompañar, todo. Isa, Isa, que se acaba de conectar aquí, o la veo yo ahora. Hola, vuelvo a estar enferma, a ver si me recupero. Pues sí, Isa, sí, que tú siempre estás aquí luchando, ¿eh? Y si no, mira, Isa, ahí comparte, comenta. Puedes comentarle a la gente la realidad de lo que pasa. Mira, aquí, Manolo. ¿Te va, Manolo? Venga. Los luchadores que están aquí todos los días. Pues Isa es una de las grandes luchadoras, ¿eh? De las grandes luchadoras de aquí, de las vías. Esto es una gran familia, ¿eh? Que nos hemos hecho aquí, y los familiares que vienen aquí, el roce hace el cariño, y se han cogido aún mucho más cariño. Gente que se veía, que veía a su familia dos o tres veces al año, y ahora la ve prácticamente todos los días. Aquí tenemos a otro icono huertano, Alejandro, que se retira un poquito, pero bueno, le damos un pequeño homenaje. Tenemos a más a Villa José, a Isa, ¿eh? Aquí tenemos... ¿Eh? ¿Qué es lo más que te ha acordado, eh? ¿Has visto? Me va agostando, pero me voy acordando, ¿eh? Las maricanes se me olvidan más. Claro, claro. Y aquí, pues fijaos, la estampa. Aquí tenemos la estampa. Las gentes y los agentes. Tenemos las gentes y los agentes. ¿Eh? Gentes y agentes. Lleva cuidado que le han llamado la atención a un hombre. A Pablo. Sí, sí. Sí, sí. Eso me ha dicho la vecina. Que están llamando la atención por grabar, por retransmitir. No... Los corruptos, porque no es la policía, ¿eh? Son los corruptos los que no quieren que se sepa. Por eso, yo os digo, hay que compartir. Tú estás en un grupo de Facebook, pues comparte en el grupo de Facebook. Estás en un grupo de WhatsApp, comparte. Hay que quitarse un poco de vergüenza para... Un poco de vergüenza para luchar contra tantos y vergüenza. Desde Japón. Termino. Pues... ¿Cómo se dice hola en japonés? Uf, ¿te lo han preguntado? Sí, sí. No, hay una persona japonesa. Yo en japonés sé decir... Shin-chan. Es que yo en japonés no sé. Yo suelo tratar más con el coreano. Ah, el K-pop, ¿no? No, me lo va a escribir, no me lo va a decir. No, sí. Sí, sí. Es con ética. Sí, sí. Tú ahí presta atención que venga. Vamos a decir... Vamos a mandarle un saludo a Japón. Porque esto... Kike... Venga también los japoneses en japonés. Mira. Mira. Konichiwa, coño. Claro, ¿sí que es eso? Konichiwa. ¿Cómo? Konichiwa. Ah, konichiwa. ¿Eh? ¿Cómo es? Konichiwa. Konichiwa. ¿Y esa? Konichiwa, konichiwa. Ahí, ahí. ¿Cómo sabe qué es eso? ¿Lo ha dicho? Ahí en japonés. Ahí. Hasta mañana. Konichiwa, claro que sí. Es que yo digo, si yo además la palabra la sé. Son poquitas palabras. Sayonara, adiós, ¿no? Konichiwa. 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 Claro. Pero fíjate, ya hay una persona japonesa que ha hecho más que muchas murcianas. Que es saludar. Que es pasarse por aquí y saludar. Ya ha hecho más que muchas murcianas. Y murcianos. Y murcianos, sí, sí. Es tremendo, ¿eh? Vamos a poner aquí un cartel que sea, muro, el muro te dice Konichiwa. Y se ha llorado. Eh, sí. Madre mía. Pues mirad, aquí sigue pasando los trenes, sigue la policía, sigue custodiando la obra. Venga, fins de más. Hasta mañana en japonés no lo sabemos. Pero en catalán sí, fins de más. Pablo, ¿qué? ¿No te dejan grabar o qué? No, sí, sí, no, sin problema, no pasa nada. ¿No? No pasa nada. No le dejan. No pasa nada, es que no te dejan en Pabloide. ¿Eh? Sí. Vamos, después está aquí documentando todo esto, todos los días. No podía grabar la furgoneta y ya está. A ver. Bueno. Tiene un papelillo para darlo a las chavaladas. Sí. Aquí tenemos a Pablo, ¿eh? Uno de los grandes de esta revuelta a la huerta, ¿eh? Cuando quede todo bien documentado va a ser por Pablo. Sí, porque esto es... ¿Cuánta gente le está viendo? Calidad, casi nada, ¿eh? La imagen. 30 personas le están viendo en este momento. ¿Y han llegado también miles de conocidos? Ahí, sí, hay un periscote de 64.000. ¿Cómo está? Es un periscote, es una barbaridad. O sea, no sé de dónde lo ha sacado. Ya, se lo conoce todo ya. Dani ya sabe dónde están todos los papelicos. Sí, sí. Ahí también curre code, ahí todo, ¿eh? Y si no, si están difundiendo otro vecino, el asunto es ser una red en la cual cuando otra persona retransmite, tú se lo compartes con todos los seguidores. Entonces, al final, no importa a quién estás siguiendo, es el pueblo que sigue al pueblo. Y la gente somos los medios. Es así. Y contamos la verdad nosotros, contamos la realidad. Aquí yo lo que suelo decir es que la gente no se fíe ni de lo que yo digo, que lo vea. Que lo vea, que le pregunte a los vecinos y los vecinos le cuentan las realidades. Y la realidad es que ya estamos llegando a la hora donde hay más agentes que gentes. Oye, María, por cierto. María, desde Galicia se nos conecta mucha gente, ¿tú sabes algo de eso? A mí me ha pasado que desde Galicia yo he mandado a algunos amigos, yo qué sé, fotos, noticias, tal, y que me llegue. Yo estoy, o sea, yo claro, estoy casi dos años viviendo, entonces estoy en varios grupos de amigos y tal. Y yo he mandado a una persona imágenes y noticias y me ha llegado por grupos donde esa persona no estaba ni... O sea, donde las personas donde yo he llegado no le ha podido mandar esa noticia. Y a mí me han llegado noticias de esto desde Galicia, desde el grupo. Hay mucha gente... Y vídeos, me corren vídeos desde Galicia. Igual que apoyan mucho desde Cataluña, desde Galicia, por lo que sea, todavía no sé por qué, apoyan mucho también. Sí. Mira, pues me preguntas por dónde se me pasa. No, mira, ahora mismo se pasa porque por el día no hay policía, a veces, ¿eh? El otro día sí que había hasta con sus fusiles de asalto. Pero lo habitual de estos 30 años de reivindicación es que esta calle, pues esté cortada con el paso a nivel, pasan los trenes, el paso a nivel, la barrera está bajada y luego, pues sube, como está moviendo ahora. En el momento que pongan el muro, pues habrá que subir a esa pasarela. No quedará otra. No quedará otra. Pero es que hubo mucha gente que compró aquí su vivienda porque estaba publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia que iban a soterrar las vías, el proyecto, había proyectado hacer una gran avenida, un boulevard, 1.400 casas, un hotel, un rascacielos. Venga, Paco. Y la gente compró su vivienda. La gente compró su vivienda. Y mira, y ahora le ponen muro. Claro, le decían, tú compra que luego, cuando se soterre, podrás cruzar la calle. Y en tres minutos, en cinco minutos, te pones en el centro de la ciudad. Mira, vamos a aprovechar que... Y ahora el rodeo que tienen que dar. Vamos a aprovechar que está en rojo. Paco. Buenas. Vamos a aprovechar que está esto en rojo. Venga, vamos a aprovechar que está en rojo. Y que hay mucha gente que quiere saber. ¿Qué? ¿Cuánto dinero lleva ya en multas? Vamos, ¿cuánto dinero lleva? Llevo... Tengo cuatro multas de antes de la ley Mordaza. Las cuatro multas de antes de la ley Mordaza. Son a 360 euros aproximadamente, pero como las recurrí todas, pues se haría pagado unos 400, 500 euros, entre otras cosas. Vamos, espérate, vamos. Mirad, esto y además compartidlo, porque fijaos la colección de multas que tiene Paco, ¿eh? Todos son multas. Paco es uno de los iconos, ¿eh? Paco... Paco es el carnicero. Del 15 de abril. Vale, una paqueta del 15 de abril de 2014. Este es del 1 de abril del 2014. O sea, ya es diferente. Este es del 2 de abril. Diferente, el día siguiente. Y este es del 4 de abril. Del 2013. No 14, 13, ¿eh? Que hemos pasado de año. Estas de Santa María y Mordaza eran a 360 euros. Si las pagaban en acto, más o menos, como se robieron, pues 400, 504, por 5, 2.000 euros. Bien. Uno. Bueno, ahora pasamos a las actuales. Esta es la de 1.000 euros. ¿Le ha recurrido? Vamos, para adentro. Y esta es la de las pipas. Otros 1.000 euros. Otros 1.000 euros. Vamos a ver. ¿Qué me ha dicho la antena 3, la grisosa esa? ¡Griso! ¿Cómo estás metido? ¡Griso! ¿Es la grisosa de la antena 3? ¡Griso! ¡Griso! Aquí está. Aquí te contamos la realidad. Esta mañana han contado lo que ha dado la gana. Lo que pone... No, la realidad tampoco. Vamos a contar lo que pone la multa, que ya va a ver lo que dice el delegado. Dice, se ha colocado junto a la línea perimetral. La línea perimetral es esa. Junto. O sea, no la sobrepaso. En la línea perimetral es la vía colocada por los agentes, manteniendo una actitud desafiante y provocadora. A ver, la gente, yo no, ni desafío ni provoca a nadie. ¿Estamos con dignidad? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? A la vez que comía pipas. Cierto, comía pipas. Entonces dice aquí, lanzando las cáscaras, o sea, como pipas, lanzo las cáscaras, o sea, que lanzo las cáscaras. O sea, tengo que ser como lanzo dinamita. Hacia el lugar donde se encontraba los actuantes, o sea, no uno solo. O sea, que no era uno solo delante de mí, tenía varios, o sea, tenía por lo menos dos. O sea, lancé las pipas, no, las cáscaras de pipas. Hace así. Esto es un absurdo. Dime. Vete que te da la espalda. ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede esto para que se ve ahí? Sí, sí. Léelo tú, que yo a la que me lo he leído torcido. Ahí lo tenéis, ¿eh? ¿Qué te parece? Las cáscaras vuestras. Aquí ofrecemos los documentos. Al comisario número 51. La gente que informa a la gente, ¿eh? Nada de verlo en los medios lo que les da la gana. Aquí tenemos la denuncia, el papelito. Tenemos al protagonista. Te lo está contando. Te lo está contando. Y las cáscaras que las traguéis ahí en la mesa. Yo las peso para que dé constancia ante el notario y se la entregamos al comisario 51. Pero no hay que reírse porque si no, os quiero, de verdad que os quiero a todos. Y no tomadlo más que esto hay que pasar los días uno detrás de otro con el sentimiento. La mala noche la tenemos cualquiera uno de los días. Siempre lo presiento a vosotros. Y ahí me meto, ¿eh? Con mi alcalde Ballesta. Con Diego, con el PSOE. Y con varios ciudadanos. Que son los que dicen los políticos que nos votemos para que cambien el mundo. Pero con vosotros os queremos en serio, de verdad. Aquí todo sufre. Los policías que están aquí todos los días. Porque, ¿sabes tú? Es ponerlos al frío este murciano. Y cuando llueve no tienen chubasqueros, ¿eh? Ni tienen paraguas. No llueve ni tienen chubasqueros. Es verdad, ¿eh? Estas personas sufren continuamente. Las cacas de los perros. Y se las echan a los policías. No, 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 no. Eso es fuera, que yo no sé nada de eso. Yo no sé nada de eso fuera. Eso es que... Hay cosas que conozco ya de fuera. Aquí contamos la realidad. Yo conozco lo que yo sé. Pero bueno, aunque lo he hecho el programa, yo puedo hablar de las pipas. Eso es, el programa dice lo que le da la gana. Aquí tenemos el protagonista. Yo desconozco y no puedo hablar de eso. Y si no está la persona, nadie de esto, pues nadie podemos, ni tiene esto, no podemos. Yo no sé, yo te puedo decir de lo que yo hago. Yo todo el tiempo que estoy aquí, yo jamás he visto ni he escuchado comentarios algunos de los muchos, muchas de las cosas que esta mañana dijeron en el programa. Nada. Ninguna. ¿Eh? Ninguna. Y estamos aquí todos los días. Y si no nos enteramos nosotros que estamos aquí, pues que además cualquier comentario así jocoso a veces, medio bruma, pues mira lo que ha hecho. Ante la duda, porque puede ser que alguna persona, la verdad, yo no lo conozco, pues fuera. Escucha, que aquí no hay catapultas para tirar de eso. Pero puede ser que alguna persona, en sus nervios, lo que sea, pues ya ha cogido en esos metros de edad, ya no ha pasado, lo que sea, pero que no es una cosa que se siente continuamente y nada. En 190 días ha habido tiempo hasta para tirarse un pedo a menos de un metro de la policía, porque es que se te puede escapar en cualquier momento. En 190 días, tantísimas noches, pasando aquí, esas noches que hemos comido aquí caldo con pelotas, te calientas un poquito de más y ya tienes un artefacto explosivo. Cuidado, cuidado, que eso si no lo han mencionado y son gases que no son a veces muy nobles. Que de todo habrá pasado en estos 190 días, de todo. Hemos pasado frío, hemos pasado frío, lluvia, de todo, de todo, de todo. Este frío hemos pasado y malo hemos estado todos. Nada de uno que se hacía pipí encima y estaba aguantando a ver si la gente se iba, no se iba o qué hacía. Claro, aquí hay de todo. Bueno, hoy tenemos tenido a Cataluña Radio o Radio Cataluña. Ah, sí, Cataluña Radio, sí. Nada, muy bien, pues nada, también nuevamente otros medios, ya que los nuestros, las siete, no los trabajadores, sino los directivos de las siete, se ríen de nosotros, no nos transmiten, pues da gusto que otros medios de fuera de nuestro ámbito, pues nos quieran escuchar y nos quieran transmitir unas inquietudes. Mejor es escrito, no es escrito, ya lo sé, pero que vienen por lo menos y ya me ven lo que dicen. Eso es decir, porque aquí nunca se sabe, pero oye, son... Hoy han dicho que la Antena 3 o lo que sea, la Grisu o la Grisu, pues no me han hablado de nosotros. Mejor o peor, pues ha hablado, habrá que verla, si hay que denunciarla, habrá que denunciarla también a la Grisu. ¿Has dicho que volverá a hablar de nosotros? A mí me han dicho que yo, me han dicho que escupía, no sé, pero no lo he oído. Escupía las pipas. Sí, sí, sí. Pero no, entonces tengo que ver a la Grisu a la cara. Bueno, eso lo dijo otro. Ah, lo dijo... Lo dijo otro del programa. Pero como yo no he visto el programa, no puedo de oídas. Tu salud, yo te digo una cosa, tu salud mental y emocional te lo agradece. Claro, no me lo he visto. Pero el de ese y todos los anteriores y todos los futuros. Pues nada, pues nada. Te lo digo yo, eh. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Pues te creo, Cecilio. Mejor estar en ese puesto del Mercado de las Verónicas como está allí. Tú no sabes que pasas allí también. Pues ahí. Pues está, no, pásalo ahí. Pues lo que tengas que pasar, pásalo ahí. Que por lo menos... Aquí. Aquí por la noche. Aquí, aquí. Aquí por la noche. Aquí es el mejor sitio que tenemos. Por la mañana. Por la mañana. Si un día no vas ya a tu puesto, a tu parada de mercado y te quedas a ver la tele, mira, en la 2 está La Aventura del Saber que lleva 30 años. ¿30? 30 años, ojo, eh. La Aventura del Saber. ¿Tienes un comentario de un león que se come una leona o algo así? No, 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 no. Es... Ahí te hacen entrevistas con historiadores, con psicólogos, te hacen reportajes. Es precioso. Es precioso. Se aprende mucho. Si las personas que no estudian, vieran 10 minutos de ese programa cada día, el nivel cultural de España aumentaba que no tendríamos estos políticos. Con eso te lo digo. ¿Qué pasa? ¿No lo ve nadie? Apenas. Apenas tiene gente. Y antes de ese programa está de María José Molina, si recuerdo bien, de Pepa y Antolín Romero, aquí hay trabajo. Que no me diga esto a mí, que no hace falta trabajo, no hace falta empleo. Pues la gente ve más otros programas que nada más que cuentan porquerías antes que ve el programa que le puede dar empleo. Incluso, después de tú, consultar, dudas y llevan ahí a expertos en trabajo laboral. Escucha, estoy yo grabando, estoy perdido. ¿Qué pasa? Hay problema una hora, que yo me iba a hacer una hora y me ha cogido Cecilio y vamos. Y este es... Pa' largo. Es decir, puede seguir. Te va a pillar, o 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 te va a pillar. Te va a pillar. Yo me iba hace media hora. Esta gente son de Málaga. Son de Málaga. Allí hay buena gente. Pues claro que todos son buenas cintas. No, pero Málaga en concreto, la gente que tiene... A mí... Málaga, no, en la conozco más que me pasé con caballo, pues fui para ser malo que iba a Puerto Banu, a... Allí a... A mi hija. No, iba a Puerto Banu, a Puerto... ¿Cómo se llama el puerto ese de lo de Marbella? A Marbella, iba a Marbella. No, a Puerto Banu, por ahí sí. Y entonces, pues se pongo en Málaga y me metí en el caballo con mi mujer, nos dimos una puerta con el caballo, pero no me entrena. Eso sería en Erja, no sería... No, en caballo, no, en Málaga había esos que te ponen a alquilar un caballo, con un taxi, y entonces nos dimos una puerta por ahí. No sé. Es lo único que me acuerdo de Málaga. No, pues yo te digo que en Málaga la gente... Yo te digo que en el carruaje, no entiendo nada. La gente de Málaga, yo he estado ahora más recientemente un par de veces, tengo ya amigas, y además es muy parecido también el carácter, tiene cierto parecido a Murcia. Gente que tú puedes ir sola a un sitio, enseguida te hablas, abiertas, muy baja la gente de Málaga, te lo digo yo. Cuando vivían que ver los mercados de abasto, y en Málaga no vi ninguno, pues no tengo recuerdo de mercado de abasto. Y cuando fui a Marbella, pues tampoco, como fui a mercado, más que tengo es el casino, que me sacaron las perras. 100 euros que he llevado allí, pues me sacaron las perras. Porque aquí quería tanto barco y tanto barco, pero fui al casino, y hasta que no me sacaba los 50 euros, creo que fueron 100 euros. Eso no, eso no puede ser. Ya está, ya está, no fue nada. Y no tengo ningún recuerdo mejor. Pues en Málaga, aquí, y además, mira, hay una cosa curiosa en Málaga. Y me da rabia. Paco, hay una persona, que no recuerdo el nombre, que coloca dibujitos como si fuesen pixelados, como si fuesen los videojuegos de los años 80. Entonces tú te ves un ladrillo con un dibujito pixelado, en un lado, en otro, en otro. Y es un artista, que no recuerdo el nombre, si alguien lo sabe, que lo escriba, que va a diferentes ciudades de Europa y va colocando su dibujito. Cuando nadie lo ve, pataclá, ahí va, pataclá, ahí va. Y es curioso, digo yo, a ver si viniera a Murcia. Bueno, Radio Murcia, Radio Madrid, desde las 10, mañana nos vemos otra vez. Venga, Paco, y a ver si no te ponen más multas, Paco, ¿eh? Venga, sayonara, Paco, sayonara. Y aquí tenemos, a ver si me acuerdo, Hugo. Hugo, ¿eh? Que digo yo, a ver si no me acuerdo yo del nombre. Aquí tenemos a Hugo. Bueno, no he visto vuestros comentarios, estaba aquí con Paco, que le echa sentido y lo más, porque tened en cuenta que creo que lleva ya 3.500 euros en multas, ¿eh? 3.500 euros en multas. Y vayan por a mi cadena, aquí, cadena, aquí. Tengo un paciente, una buena esta para poder las parás. Sí, son muy buenos, que carguen con otra. El programa de este mediodía, que estamos esperando tan a gusto, tan contentos, y nos han dejado los que estábamos. Bueno, habría que ir a esperarse a gusto, quien conocía ese programa sabía ya... Pero, ¿cómo nos vamos a hacer caer nosotros a escupirle la cara? Por Dios, que nos pegan un parrazo. Pues mira, pues tú, fíjate en una cosa importante, ¿eh? Mira, en periodismo se suele decir que uno no sabe cuánto se miente en periodismo hasta que es protagonista de las noticias. Pues tú, que esta mañana has podido comprobar la cantidad de falsedades, la cantidad de odio que también estaban retransmitiendo, estaban fomentando, estaban difundiendo, pues tú comprendes que eso mismo lo hacen con otros lugares. Claro, ya me he dado cuenta yo, que lo mismo que pasa aquí, ahora me he dado cuenta que no te puedes fiar de ninguna noticia. No te puedes fiar de ninguna noticia, porque si a nosotros no hacen esto, ¿qué estarán haciendo por ahí? ¿Qué noticias te harán? Es que no puede ser. Un ejemplo muy claro, y que por eso también muchísima gente de Cataluña se solidariza, es porque ellos dicen, vamos a ver, que Murcia lleva medio año en la calle y yo no me he enterado, y nosotros nos pasa algo parecido. Aquí tú le preguntas a la gente de Murcia, le dices, ¿tú sabes cuántas personas de Barcelona, de Cataluña, están en la cárcel, mientras que cuando fueron a registrar la casa de Puyol, fueron a la habitación del hijo y dejaron el resto de la casa sin registrar? Eso que me lo confirme alguien por si me equivoco, que soy humano y me equivoco. Y allí en Cataluña dice, o sea, no transmite la realidad. Los sinvergüenzas están libres en todas partes. Los sinvergüenzas libres en todas partes. Yo ya no creo en la prensa, con esto ya que he visto, y mi Hugo quiere hablar. Ya no creo en la prensa, con esto ya que estoy viviendo yo aquí en este barrio, yo no sé si estaba la cosa tan mal. La prensa yo no sé si estaba tan mal. Yo ya no me fío ya de nadie. Ya no me fío ya de la prensa. Ese es el asunto, que la gente somos los medios, tenemos que confiar en lo que dice la gente. Pero ¿cómo vamos a desmentir ahora todo lo que han dicho? Las barbaridades que han dicho. Que han dicho que le escupimos en la misma cara a esta altura, que nos acercamos y le escupimos las pipas en la misma cara. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero si es que no hace falta desmentir algo que... Le escupimos a alguien a su cara a ver lo que te hace. Están dando golpes a todos los chimoches y vamos a acercarnos a su cara a escupirle y luego le echamos cacas de perro por dios. ¿Qué más hemos quedado en toda España? No, yo te he dicho una cosa. Yo te he dicho una cosa. Depende de quien hable de ti, quedas mejor o quedas peor. La gente ya sabe cómo habla ese programa. Ya lo sabe. Pero que la gente sepa lo que hay. Porque si no, vamos, como se crean todas las barbaridades que han dicho... Yo no sé cómo vamos a quedar nosotros. Y tú ya lo sabes lo que dicen de otros. Ya no me creo nada de lo que digan. Bueno, es que ya como ha pasado varias veces que precisamente han dicho noticias que no... Que luego no hemos dado cuenta que no han sido verdad, pues ya sabemos lo que hay. ¿Cuántas veces han dicho noticias que hemos dicho cómo dicen eso? Cosas que han pasado aquí en Murcia y luego lo han dicho en la televisión y hemos dicho... Pero si es que eso no ha sido así, date cuenta las barbaridades que dicen. Bueno, pues... No sé yo lo que va a pasar. Pues como eso... Fíjate el cacho de escalera que nos han puesto. Yo no voy a poder salir de barrio. Yo ahí no me subo. ¿Por dónde voy a salir yo? ¿Por dónde vamos a salir nosotros de barrio, hija? Que mira qué pedazo de escalera nos han puesto. Que no vamos a poder salir de los barrios. Que nos atropellan. Vámonos a la acera que nos atropellan. La policía ya marcha. Mi nieta y mi dos nietos. A ver cómo va a pasar. ¿Tú con tus nietos? ¿Quieres que te lo dejo? ¿Venga, mostrando aquí a la gente. A ver. Le va a tener que poner un paracaídas a cada nieto. Un paracaídas a cada nieto le va a tener que poner. Porque tú dime a mí si algo le va a subir con un carro de la compra. O una silleta con sus nietos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y luego a la vuelta venimos cargando. Porque ahora si sale y va a Mercadona. A la vuelta ya no puede venir con el carro. Ya no puede venir. Con peso no puede venir. Y luego date cuenta tú. Yo no me fío de esa estructura que se ha hecho de noche y a lo loco. Y que esté encima de la cequia. Por eso mismo. Yo no me fío. Que se caiga. Porque yo no me fío que pasen mis hijas tampoco. A mí me da miedo ya que pasen mis familias por ahí. Para que se caiga y nos pille debajo. Vamos, que no, que no. Que no. Que no. No nos fiamos de esa estructura. Esa estructura no está bien hecha. Claro que lo de la cequia, claro, la gente que vivía por aquí ya lo sabíamos. Y dijimos, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cómo lo tenían todo tapado? Pues no sabemos lo que estaban haciendo hasta última hora. Y luego todo el mundo le decía a los vecinos, si hay una cequia. Hay una cequia. No sabían ellos que había una cequia ahí. No sabían que había una cequia. Claro que lo saben de toda la vida. Mira, la cequia viene de esa orilla de donde yo vivo. Viene la cequia hasta aquí. Toda la calle y se entera es acequia. Toda la calle entera. Y aquí es donde está ya lo más grande. Pero viene por toda la orilla de la vía hasta aquí. En México, no sé si has visto esa noticia. El puente que se ha caído, construido, entre otras empresas, por la misma que la que tenemos aquí. Sí, sí, sí. ¿No la has visto en el grupo que tenemos? No, lo vi, lo vi. Pues es aldesa. Sí, y ha muerto. Y dos personas han muerto. Sí. Pero es que los vecinos ya advertían que esa obra estaba siendo peligrosa, que estaba poniendo en riesgo vida humana. No hicieron caso. Y ahora dos personas fallecidas y el problema ya no es los que mueren, sino es la gente que permanece viva y tiene que convivir con la ausencia de esas personas. Sí, porque hagan las cosas a los locos, hacen las cosas muy rápido. No sé, no sé, pregunto por aquí si hay alguien más. Han dado también otras noticias, que dicen que también lo iban a hacer muy rápido porque tienen que inaugurarlo, que han puesto dos en el grupo, dos noticias. Y dicen que tienen que inaugurarlo muy rápido y se cayó, que no sé si fue el puente ese que hicieron o una carretera también que hicieron. Bueno, es que han habido dos noticias en el grupo este que tenemos, han salido dos noticias hoy de este estilo. Es que aquí la gente se informa, ahora mismo la gente informa a la gente, ¿verdad? Pero es lo mismo que aquí, que tienen que inaugurarla en una fecha por la foto. Y entonces pasó lo mismo que aquí, que lo hicieron muy ligero hasta que se hundió. Lo hicieron muy ligero y se hundió. ¿No lo has pedido tú el grupo? ¿Estás tú en el grupo ese que tenemos? No, yo no. ¿Estás tú en el grupo? Sí. Bueno, pues ahí han salido las noticias, uno te lo mismo, que te estaban las fotos. Para no sé qué fecha, y lo hicieron tan rápido que a los cuatro o cinco días se han hundido. Una cosa, recordadme los nombres. Yo me llamo Maricarmen. Es un clásico ya. ¿Sí? Es un clásico que diga, recuérdame el nombre, Maricarmen. Y yo ayer fue un misanto. ¿Pepi? Fina. 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 San José. Como mi abuela. San José. Como dos besitos. Pero dos besitos. Y el otro día fue el cumple de mi Hugo, ¿eh? Maricarmen en Hugo. Eh, Hugo, el otro día fue su cumpleaños. Cumpleo cinco años. ¿Ah, sí? ¿En cinco años? Sí. ¿Aquí en la red? ¿Eh, Huguito? Sí, sí, aquí, aquí. Aquí. Hugo se está haciendo grande. El próximo día va a venir con su camiseta de soterramiento. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La camiseta de soterramiento. Y tiene, sí. Y le he comprado una bandera para el carro. Mañana salimos. Venga, vamos. Venga. Marquecilio, mañana salimos. Sí, mañana hay marcha por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Por el sur. Nos vemos. Venga. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, vamos aquí a... Y mis cuisnos. Fijo, tenemos a un viequingo mayor y a un viequingo menor ahí motorizados. A los viequingos aquí. Y a Joaquín Sánchez. Estamos dándole la gracia a Joaquín Poblarsulo, que ha escrito hoy. Mira, este... Si toda la gente hiciera como mi hermano, que se pone siempre delante de la cámara, y no que se me ponen detrás a ver la tele, míralo. Ahí está, míralo. A Jesús dale calla. A Jesús dale calla. Dile algo. Sí, tío. Que yo me enfoco y quiero que esté a mi lado, y él se pone delante del foco siempre. Y hace muy bien. A ver si le viene otra musta que yo he cuidado. Eh, sí. A ver si le viene otra musta por agredir o... Yo cuando le veo que es con mi pipa y se pone el gorro, digo, hostia, Jesús. Ah, no le traigo al menos. Sí, sí, sí. Come pipa. Venga, full. ¿Qué le decía, Darío? ¿Por qué lleva el tablet de móvil? Pues porque el móvil... ¿Hasta luego? Las conexiones... ¿El anro? Sí, pasan cosicas. Este es el vehículo oficial de los vikingos. Pasan cosicas. Y no se puede retransmitir con el móvil. Por eso se ve un poquito más oscuro. Venga. Venga, fit the man. Hasta mañana, Esther. Full. Darío. Bueno. Ricardo ha ido y dice que viene ahora. Sí, sí. Sí, sí. Porque se ha ido para allá y viene ahora. Le espero. Le espero. Estamos presentando las que nos piden para mañana del chocolate. ¿Te acuerdas del día del chocolate que nos paraste todo el vídeo? Sí, sí, claro. Pues nos piden mañana y he hecho la voz que todas las que pueda conseguir. Tú estuviste ese día allí, ¿no? ¿De qué? El día que nos cubrimos el chocolate con... Además, tú pasaste el vídeo. Bueno, si te... El que estaba grabando yo. ¿Era tú? Mientras tú te comías... Yo creo que no... No sé si me llegué a comer un trozo de bizcocho, pero no llegué. Este sí se comió tres o cuatro trozos. Con chocolate. Podría firmar un escrito, porque tú eres el más cualificado, porque tú estabas grabando ese día. Yo estaba grabando. Claro, pues si te quieres acercar y nos firma un papelito. Claro, lo tengo que llegar a hacer. Venga, pues estamos ahí. Yo estoy lleno de la voz. No estoy podiendo acercar. Venga, tengo que... No te preocupes, sí. No, no. Vamos para allá en directo. Venga, vamos. Venga. Hostia, espérate ahora. Ahora vamos para allá en rojo. Me llevas por el camino de la malcura. Bueno, vamos a grabar el paso del tren. Vámonos, vamos a ver. Mirad, ahora vamos a ir a la acampada. Quienes estéis aquí aguantando hasta última hora, pues vamos a ver la acampada, que no se muestra habitualmente. Está al otro lado. Generalmente de aquí ya me marcho a casa. Siempre hay alguien que me lleva. Y muy cansado, muy agotado. Venga, Nacho, esta mañana. Y ahora nos vamos a ir a la acampada, que llevan ahí más de cinco meses. Más de cinco meses ahí la gente acampada. El 6 de octubre. Tres días después de la caída del muro. El día glorioso. Sí, Sergio dice que es bueno volver a la acampada. Venga, vamos ahí, vamos enseguida. Vamos con Luismi, que es uno de los tantos sancionados, multados. Y bueno, resulta que en una de las multas, pues ponía que estaba haciendo tropelías por un sitio de Murcia. Y resulta que el tío estaba comiendo bizcocho con chocolate, ¿sabes? Y claro, estaba la cámara. Esta cámara que tú estás viendo ahora, estaba ahí presente. Y claro, Luismi, pues podrá ser muy grande, pero en dos sitios a la vez no está. O sea, eso... ¿En dónde la...? Es ubicuidad, ¿no? En dos sitios no está. Entonces le decían que estaba en un sitio. Haciendo no sé qué historias. Y resulta que estaba comiendo bizcocho con chocolate. Claro, pero el perdón de la biolocación no lo tengo. Se me acusa de liderar a la gente hacia el paso de la senda... Yo no tengo ningún problema, si yo estaba enfocando, estaba ahí. Yo no tengo ningún problema en firmar, como que... Soy consciente que tú estabas comiendo bizcocho con chocolate. Si es que puedo ver el vídeo cuando quiera. Claro, además el vídeo no nos aportamos pruebas. A lo que sea, nos piden testigos, aparte del vídeo. Bueno. Entonces estamos recogiendo testimonios del testigo. ¿El que graba? Es el mejor testigo, porque está en primer plano. ¿Mejor o no? Pero estaba ahí. Es uno de los más autorizados para... No, no, espérate, espérate. Que nunca, mejor dicho, nos pilla el tren. Que nos pilla el tren. ¿Eh? Nos pilla el tren. ¿Eh? Fijaos. Estamos aquí intentando cruzar el paso a nivel para llegar a la zona de la acampada. Y luego tendré que cruzar para acá otra vez, que me esperan en este lado. Pasa el chucuchucu. Estos trenes que para una película de lo oeste no valen por antiguo, ¿sabes? Esto... Esto... ¡Hala! Tantas palleves como pues te dejas. Esto es una cosa... Venga. Oye, hay de esas pocas veces que pasa el tren y levantas la barrera. Otras veces se quedan ahí unos cuantos minutos, que los vecinos se van quejando... ¿Sí? Se van quejando de que la barrera está ahí aguantada y aguantada. Venga, vamos para la parte de la acampada. ¿Eh? Si te has conectado por primera vez o recientemente, fíjate en una cosa. ¿Veis esto que está aquí? Ahí había un pilar del muro. Ahí había un pilar del muro. ¿Eh? Y la gente que está aquí... O sea, esas tres persianas son tres cocheras que no podían sacar los coches durante meses. Sí, ahí hace una buena noche. ¿Eh? No, no, no. Ahora tampoco. Llevan meses los coches ahí dentro. Y además me comentaba a los dueños que estaban ya sin batería, las ruedas desinfladas. Y este garaje, uno de los dueños vive al otro lado de la vía. Es decir, cuando hagan el muro, tendría que pasar la pasarela, ¿eh? Para... O sea, el coche estaría al otro lado. Este te muro están pasadas a altura, ¿no? ¿Eh? Están pasadas a altura. Es que va un muro de cinco metros de altura con una catedralia de 25.000 voltios. Y por eso han tenido que hacer esa pasarela tan alta. Sí. Claro. Claro. Y aún así, ¿es peligrosa? ¿Cuándo cierran esto? Pues el gobierno dice una cosa y Adif dice otra. Uno de los dos miente. Y lo probable es que mientan los dos. Vaya, vaya. Así es. Vaya, vaya. Mira, aquí estamos. En el jardín de la acampada. ¿Eh? Ya conocido como jardín de la acampada. No confíes en la prensa. Ven, únete y piensa. Y vamos un momento, pero rápido, porque me están esperando. Hola. Buenas. Vamos a entrar. Aquí estamos. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí. La gente de la acampada. Vamos a ver. Cuando hagan el muro, obviamente, si están allí no lo harán. Pues ya, hermano, desde el momento están construyendo la pasarela, están construyendo todo y la gente está aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que... La gente en la acampada, bueno, aquí tenemos, también está Maricarme y Hugo. Fijo, se está aquí toda la gente. Está avante en las vías. Claro, me ha dicho Luis Miguel, ven para acá, y yo vengo, y yo vengo y tengo la cámara conectada. Claro, a ver, la gente con la gente. Es que en la calle ya se pide. Fini. Estoy controlando a los que van escribiendo porque es que si no hay uno se lo repone cada uno. Por lo que le... Bueno, a ver, bajo esta persona. Aquí estamos apoyando a la gente. Es que tened en cuenta que para cada sanción hay muchísimos testigos. Es que para cada sanción hay muchísimos testigos. Entonces, aquí, como podéis estar viendo, aquí está transparente. Pues la gente está comentando, ahora abogado le está comentando, oye, mira, yo he sido testigo y están explicando la situación. Y el abogado pues está diciendo, oye, pues escríbelo, así tal cual me lo estás contando, de esta manera, para que poderlo alegar y que se puedan retirar las sanciones. Aquí tenemos a la gente. Todo en la acampada, en directo. En Murcia, 190 días seguidos de protestas. Mari Carmen siempre se le ve ahí. Anda como la conoces tú, ¿eh? Como te conoces, Sergio. No, 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 espérate. A la otra. A la otra, en la acampada. ¿Cuántas Mari Carmen? Es que hay un montón de Mari Carmen. Por eso te digo yo... Lo bueno, abunda. Pero, sí. Pues yo cada vez que decís eso, y me acuerdo que me llamo Cecilio, no sé, tengo... Ya, pero no abunda. Para unirse, para unirse al resto de las personas concentradas. En futuro matrimonio. Ve y conté a un poco a la peña, porque yo no sé a quién lo que está pidiendo cada uno. Bueno. Oye, yo aquí, si os parece, voy a desconectar. No, 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 claro. ¿Eh? Vamos a desconectar. Estamos aquí en la acampada. ¿Qué tenemos? Tenemos naranjas, tenemos limones. Y cuando llegue el verano, me lo cotone. ¿Eh? ¿Has visto? Claro que sí. Una rima huertana. Tenemos naranjas, tenemos limones. Cuando llegue el verano, me lo cotone. Claro que sí. Bueno, Nuria. Bueno, pues, nos vamos a ir hasta mañana. Nos vamos a despedir. Que a mí ya enseguida también me están esperando por aquí, ¿eh? Que la gente es muy solidaria. Y me están esperando para llevarme a casa. Vamos a salir por esta parte de la acampada. Aquí lo estáis viendo. Y nos vamos a despedir con una de estas imágenes que tenemos aquí. Que ya hemos mostrado en algunas ocasiones. Hacho. A ver qué pasa. No al muro. Y. No te fíes de la prensa. Ven, únete y piensa. Hasta mañana. Fins demà. Sayonara. Una abrazada. Comparte. Murcia no se parte. Comparte. Murcia no se parte. Y en un rato esto estará en YouTube y en Facebook. La gente hace un esfuerzo impresionante. Hacemos un esfuerzo impresionante. Para que esto sea visible. Únete a ese esfuerzo. Y comparte. En un rato. En un rato. Seguramente antes de que acabe el día. Esto ya estará. Este vídeo. En Periscope. En Facebook. Y en YouTube. Hasta mañana. Un rato. Un rato. Un rato. Gracias.